¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer una súper base bomba de vitaminas, chicas. Les va a encantar, súper fácil de hacer. Les cuento, esta semana me puse a ensayar lo que mi esposo nos enseñó. Y no chicas, definitivamente la fuerza es para los esposos. Miren eso, nada más pude eliminar una parte de la letra, así que bueno voy a estar utilizando este frasquito que yo misma lavé. Por no esperar a mi esposo que llegara del trabajo, nos faltó. Pero es el que vamos a usar, carambas. Así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy. Amores, este vídeo lo estoy haciendo porque muchas de ustedes me han escrito, ya sea por mi Facebook, por mi Instagram, por correo. Pau, enséñanos a hacer una base, pero que podamos hacer no con esmalte transparente, sino con dos o tres bases que nosotras tengamos. Muchas me enviaron fotos de Vogue, de Atmis, me enviaron de Diamante Plus y de Marilyn Cosméticos. Así que bueno, yo voy a estar utilizando una que viene por la casa de Marilyn Cosméticos, que es esta. Y vamos a estar utilizando una de Diamante Plus, que es esta, Nutri Uñas. Miren todas las vitaminas que ya trae esta base. Pero ustedes la quieren combinar y querían saber con qué ingredientes podemos acompañarla. Si ustedes van a utilizar otras marcas, déjenme saber en los comentarios qué marcas son. O mejor dicho, no tanto la marca para que la marca no se sienta mal. Más bien, Pau, yo tengo una base de ajo y limón, una base de calcio, de queratina, puedo combinar esta con esta. Y yo les respondo con mucho cariño. Bueno, como yo quiero que quede súper bomba, le voy a estar colocando biotina. Aquí ustedes utilicen la biotina que tengan, ya sea en cápsula, como en mi caso, ya sea en pastillita y la pueden machucar. O si de pronto, por casualidad de la vida, viene así. Esta es una que debemos quitarle una de las tapitas para poderle sacar su polvito que trae adentro. Listo. Bueno. Y por último, y muy importante, es la planta que vamos a usar. Y en esta oportunidad vamos a usar la huasca, chicas. Ahí está. Miren, mis amores, no les miento cuando les digo en el supermercado, ya las encontramos así. Listo. ¿Les gustaría que me las lleve para el supermercado y les muestre dónde están las plantas? Déjenmelo saber en los comentarios. Así que bueno, estos son los ingredientes. Vámonos a la preparación. Estamos listas, chicas. Vamos a destapar nuestro tarrito. Si ustedes tienen la curiosidad, Pau, y cómo hizo para quitarle las letras al frasco, si vienen grabadas. Bueno, les voy a dejar por acá arriba el vídeo que les hizo mi esposo de cómo lavar los frasquitos de esmaltes y aparte cómo eliminar esa letra. Listo. Por acá están los dos pedacitos de huasca que vamos a estar utilizando. A mí me encanta porque esta la utilizamos hasta para la comida. ¿Ustedes en qué la usan? Déjenoslo saber en los comentarios. Por acá tengo la cápsula de la biotina. Recuerden, vamos a striparla súper bien. La chuzan con un palito de naranjo y vamos a poner el líquido acá. Estas bases a mí me gusta mucho. Me encanta esta. Ya se puede decir de esta termine un tarrito. Esta es la última que nos queda, que nos envió la marca. Me han preguntado, Pau, ¿qué pasó con Diamante Plus? Chicas, pues ellos yo creo que todavía están funcionando. Solamente que con esa paisita no están listos. Nos olvidaron. Bueno, escucharon a mi esposo al fondo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destapar nuestro frasquito y vamos a empezar. Yo le voy a colocar esta, que es la Nutri 10. Es esposo mío todo frentero, chicas. Yo ahí bien reservada, pero él... Vamos a colocar el nuestro frasquito con mucho cuidado, mucha paciencia. Hasta ahí. Miren, chicas. Vamos a continuar con esta. Esta es de queratina. Esta nos va a ayudar demasiado con nuestras uñas cuando pasamos por procedimientos de semipermanente muy agresivos de ellas. Yo les hice la reseña acá en el canal, chicas. Así que, bueno, vamos a combinarla para que quede súper explosiva con la Nutri 10. Como pueden ver, ya es más espesita, más líquida. Ahí está. Miren, chicas. Aquí nos queda, por si queremos hacer más combinación para que salgan dos tratamientos. Pero como esta paisita solamente necesita uno, vamos a taparlos. Muy bien. Aquí está. Vamos a colocar la guascuada en nuestro frasquito. Miren que nos podemos ayudar del mismo palito de naranjo para colocarlo. Listo. Ya ustedes saben que a mí por las uñas tan largas es como algo tedioso. Vámonos con esta que es la biotina. La voy a chuzar y regreso. Niñas, ya una vez que chuzé mi biotina, ustedes me van a decir, Pau, yo no tengo biotina. Bueno, pueden utilizar vitamina E e incluso el colágeno. Listo. En caso, atentas, en caso de que ustedes tengan esta pastillita en polvo, es lo primero que van a colocar antes de las bases. Listo. Lo que ustedes vayan a poner en polvo, ya sea la biotina, el calcio o la vitamina E, porque también me han dicho que la consiguen en pastilla, la machucan y es lo primero que le ponen. Una vez que rompimos, voy a colocar acá toda la biotina y pudieron verla cuando salió. Miren, ya queda el forrito sin nada. Lo vamos a tapar súper bien. Lo mejor del mundo es que una vez que lo preparemos, es signo que lo batan súper bien para que todo se combine y ya tengamos lista nuestra súper base bomba que nos va a ayudar a recuperar nuestras uñitas. Y como pueden ver, uno de los ingredientes que utilizamos nos va a estar ayudando si pasamos por fuertes, semipermanentes, acrílicos para nuestras uñas. Así que vamos a batir las uñas. Miren, que no, Pau, muy bueno para ti, pero no para mí, porque recuerden que no todas las uñas y no todos los cuerpos somos iguales. Hay muchas chicas que me han enviado sus testimonios hermosos que si ustedes quieren pueden pasar por mi Instagram y pueden ver a las chicas como nos cuentan esos testimonios tan lindos. Listo. O les gustaría verlo por acá en el canal y yo les comparto las imágenes que ustedes me envían. Así que bueno, vámonos con el método de aplicación. Una vez que ya lo batimos súper bien, ya está listo para que lo usemos. Ok, es muy importante que utilicemos dos capas de esta base, ya sea que ustedes se vayan a hacer la manicura o se lo vayan a dejar así, nada más con la base. Si ustedes tienen sus uñas súper corticas y las quieren recuperar, les recomiendo mucho este tratamiento, chicas, y lo van a estar utilizando una capita día por medio por 7 días súper juiciosas. ¿Se les puede llegar a levantar? Claro que sí, por la cápsula de la biotina que le puse, porque tiene aceititos, entonces se puede llegar a levantar. Si eso pasa, no se estresen, se la terminan de quitar y vuelven y aplican la capa de esta base. Así de sencillo, mis amores. Muy importante, aplíquenla por debajo de sus uñitas para que cuiden y fortalezcan sus uñas también por debajo. ¡Listo! Me van a decir, Paola, ¿puedo utilizar como Top Coa? Sí, chicas. Y les voy a mostrar. Como pueden ver, aquí tengo uñas negras. Vamos a estar aplicándola como si fuera para terminar nuestra manicura. Súper bien. Desde abajo, zona de cutícula, bordos, laterales. Y recuerden voltear y aplicarla por debajo. Miren, mis amores. Paola, mi uña está cortica. No importa. No importa, chicas. Empiecen a hacerlo súper juiciosas. Miren. ¿Qué les parece? Ahí está. Paola, yo no la necesito como tratamiento, pero la quiero usar para fortalecer mis uñas y que estén divinas, rejas y hermosas. Bueno, van a aplicar dos capas y si hacen su manicura, se la retiran a los ocho días y van a estar cuidando de una vez sus uñitas. Recuerden, es muy importante acompañarlo con la hidratación del aceite que ustedes quieran, que tengan en el canal. Encuentran variedad de aceites que podemos preparar nosotras mismas en casa. Así que, bueno, chicas. Miren con el brillo que quedó mi uña. No se puso opaco para nada. Así que, bueno. No siendo más por el video de hoy, yo me despido. Con la ayuda de hoy nos veremos por aquí muy pronto, a las seis de la tarde o a las siete de la mañana, hora colombiana, mis amores. Déjenme en flores para saber que llegaron hasta el final. Besitos. Bendiciones. Bye.